Amiga, no me habías presentado a tu abuelito No es mi abuelito Es mi papá Para las quemadotas de este verano Farmacias Fleming tienen para ti Las mejores marcas de bloqueadores solares Y productos dermatológicos a los mejores precios Porque queremos que te veas y te sientas bien Farmacias Fleming